JD Estudios Si me dejas voy a dibujar Sobre tu pasado burbujas de miel Elevarte a un mundo de colores Los matices grises no te van muy bien Si me dejas voy a susurrarte Robándote un beso que quisiera hacer Más que un instante en vida En el lugar de lo hecho en tiempo de pandemia Desde la ciudad de Las Tablas como lo habíamos dicho Evento donde está la cámara de besos de producciones Patrocinado por Cerveza Soberana y Seco Herrerano Hoy un gran duelo de guerreros Entre espantanos y troyanos Desde la ciudad de Las Tablas Cuatro corredores por equipo A cuatro parejas cada uno Así que dan bienvenido a esta gran transmisión En vivo y a todo color Desde la ciudad de Las Tablas como lo habíamos anunciado Y después de este gran evento Nos vamos preparando para el próximo 16 de junio Otro gran duelo de dos grandes Colegadores Así que por ahí le estaremos anunciando Y haciéndole llegar la publicidad Bienvenido a esta transmisión Desde la ciudad de Las Tablas De este gran evento de Hierra Panamérica Gracias a todos los que nos están viendo La cámara debe ser en producciones Sí, 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 sí Aló, uno, dos Aló, uno, dos De la guerra panameña Nos encontramos en la ciudad de Las Tablas Un evento virtual Por cortesía de PSM Producciones Cerveza Soberana y Seco de Erano Hoy un duelo de cuatro grandes Guerreros panameños Conformados en diferentes equipos Vamos llamando Al primer equipo De la tarde de hoy El equipo espartano Guillermo Arrocha Sobre los lomos de Mateo Venga Guillermo Arrocha Del equipo espartano El número uno Llamamos por los troyanos Al número uno Gijito Jiménez Sobre los lomos de llago El amigo Gijito Jiménez Vamos llamando Al número dos Por el equipo espartano Al amigo Gaby González Sobre los lomos de Monty Venga Por los troyanos El número dos Daniel Durán Sobre los lomos de Monty La sombrera Nos prendemos la sombrera En estos momentos Y como respeto A nuestra Santísima Virgen del Carmen Patrona de este deporte Llamado Guerra En nuestra República de Panamá Y ofrecemos la oración La oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Con la protección De que vamos a iniciar Este deporte Y nos permita Terminar con bien Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase su voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos El que nos ofende No nos deje caer la tentación Y líbranos de todo mal Amén Regalemos un fuerte aplauso A la vida de Carmen Nuestra patrona muchachos La red Bueno Puerta abierta Toro suelto La red tiene que caer Totalmente de costado Para que valga los 10 puntos La campana Mirar Totalmente sobre el espinazo Número 3 El toro Si enviste Al caballo Del corredor No el de la madrina El corredor El juez decidirá Si hay cambio Tiene que ser el caballo Del corredor No el de la madrina Porque el corredor Es el que va a ejecutar La coleada Así que Muchachos Ya todo está dicho ¿Estamos claros? ¿De cómo va a ser la regla? 10 minutos ¿Cómo no? Y pasen por aquí Frente a las cámaras BCM Producciones Vengan por acá muchachos Para Que la persona Lo vayan conociendo A todos ustedes Los amigos Que están En sintonía A través de BCM Producciones Así que Música El DJ Que va con la topi de puerta Yigito Y mere sobre los lomos de Yago Toro en la manga Rápidamente Ya le gustó la cola Ahí está Yigito No comoda Se aparta Le tira Señor Wes No hay nada No hay nada No hay nada para El amigo Yigito El lomo de Mateo Se va preparando En el partidor Cerveza soberana Que la prueba de sabor Gana Toro 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 negro Como la conciencia De más de cuatro Empieza a correr el toro Ahí está el muchacho Guillermo Arrocha Lo recoge Lo acomoda Se manda a pasar Se va a apartar Se va a apartar Se va a apartar Y totalmente desacomodado Totalmente desacomodado Tiene toro Tiene toro Dice Wes Tiene toro Ahí va Demaliciado El tiempo está corriendo Tiene toro El muchacho Guillermo Arrocha Sobre vos Toro para El amigo Guillermo Arrocha Rápidamente Guillermo Arrocha Se aparta Le tira Señor Wes Vuelta de campana Vuelta de campana Pero Toro 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 Se le va Jugando la pacheca Toro que busca La quinita del diablo Para Daniel Luz Durán La marguina Tiene que hacerle correr el toro El negro Jair Animando Brainy Grabando Papón El juez Viendo todo Ahí está el muchacho Centro de pista Se va a apartar Y así ya le tiró Señor Wes Vuelta de campana Espectacular Vuelta de campana Vamos a ver Gaby González Ahí está Gaby González Pidió fuerte Atención Gaby González Toro 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 Para Gaby González Le dio la vuelta La muñeca Apretó La bellota Se va a apartar Gaby González Se le tiró ¿Qué dice? ¿Hay toro? Ya no Ya no 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 Tiene toro todavía Tiene toro Tiene toro Ahí está el muchacho Gaby González Va a iniciar la carrera La marina Tiene que poner al trabajo El toro Se vino el toro Para Gaby González Ahí está Gaby González A la distancia Lo va recogiendo Arca el cuerpo Ya lo recoge Que le frena el toro Que le frena el toro Gaby Cuando vemos a Gaby González La figura de Gaby González El toro le está dando Molestia Venga el muchacho Rápidamente Toro Que se vino Que se vino Que se vino Que se vino Y que se queda Señor Luis Ahí tiene el toro Nuevamente La madrina Tiene que hacerle Correr el toro Ahí está el muchacho Viene el toro Le baja la velocidad Ahí está Gaby González Lo busca Señor Luis No hay cambio El toro dice La mina de Herrera Mariela y Quintero Alexis Serrano El saludo Ale Muñoz Saludo también Ahí viene el toro El toro se niega a correr El toro No le ha querido Retira Al amigo Gaby González En esta ocasión El tiempo Sigue corriendo Guerra virtual Ahí viene No hay nada No hay nada Para el amigo Gaby González Cuando llamamos A Lester Castillo Ahora sí estamos listos Preparados Lester Castillo Sobre los lomos De mulata Vamos a ver Cómo le va A los troyanos Abrió el toro Y cerveza soberana Que la prueba El sabor gana Ahí está el toro Para Lester Castillo Castillo Lester La madrina Tiene que poner El toro a correr Ahí viene el toro De Lester Castillo Se vino el toro Rápidamente Y Lester sobre su Caballadora Que el cuerpo La recoyó Se va a apartar Lo va a llamar Le tiró Señor West Cuenta de campana Cuenta de campana Veinte puntos El toro 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 para Chefo Rodríguez Déjalo correr Chefo Empieza la persecución Para Chefo 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 que la madrina Le fundiga el toro Chefo que lo cruzó Chefo que se pega La talanquera Chefo que lo llama Chefo que le tira Chefo que lo jala Y el toro se cayó Cuenta de campana Veinte puntos Bien trabajado Este toro Bien ejecutado A la coleada Ahí está preparado Se viene El torredor Se viene El toro Cristian Samaniego La madrina La madrina La madrina Póngale correr Corre el toro Compañero Que para eso Es la madrina Ahí está Cristian Samaniego Samaniego Cristian Recoge el toro Frena la camagadura Se aparta Media silla Le tira Señor West Vuelta de campana Vuelta de campana Veinte puntos Para Cristian Samaniego Evento de Guerra Panameña Guerra Virtual En vivo Y a todo Color de la ciudad En las tablas Saludos Para César Peso Pesado Hasta la Tierra De los pozos Ahí está El muchacho Diógen Atención Sobre los lomos De pertillo Hay cacho A la manga Se fue el toro Para Diógenes 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 Que lo va buscando Diógenes Échale el caballo Le cogió la cola Se aparta Rápidamente Diógenes Le tiró Vuelta de campana Señores Vuelta de campana Veinte puntos Veinte Bueno y que vive Que nunca muere El deporte De la hierra Se fue el toro Para el amigo Yuyito Jiménez Sobre los lomos De llago Vamos a ver Los troyanos Esto está empatado Señoras y señores Ollentes Amigos de BCM Producciones La número uno A nivel nacional Internacional En deporte De transmisión De hierra Lazo Corrida Y monta de toro Cantadera Baile Punta de embarra De todo Ahí está Yuyito Se fue el toro Para Yuyito Le salió el corredor Ahí está Yuyito Le coge la cola Llegando a la meta Se va a apartar Y atatay Cero puntos Se va preparando También el saludo Para la gente De ganadera El panty José Villarreal Viene el toro Para Guillermo Arrocha Sobre los lomos De Mateo Arrocha Guillermo Toro negro Como la conciencia Demás de cuatro Se va a apartar Lo vellamá Le tiró Señor West Vuelta de campana Vuelta de campana Veinte puntos Partidor Cerveza soberana Que la prueba El sabor gana Se fue Daniel Durán Toro para Daniel Le dio la vuelta De la muñeca Apretó la bellota Media Silla Se va apartando Le va tirando Azoca Que se te acabó La pista Azoca Muchacho Y campanilla Después de meta Campanilla Después de la meta Quería que haberlo Jalado Llamado Así Ya cuando Estaba llegando Vuelta de campana Camadre Vuelta de campana 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 Se dio la partida Rápidamente Y toro que se vino Toro que se vino Toro que se vino Toro que se vino Ahí está el muchacho Cristian Samaniego Samaniego Cristian Que lo jaló Que le tiró Y el toro se cayó Vuelta de campana Veinte puntos Amigos Vito Jiménez Sintonía Desde Coronado Finca Toro Bravo Vito Jiménez Disfrutando El evento Toro 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 para Dios En atención Ahí está Dios Jiménez Se va preparando Lo va llamando Le tiró Lo jaló Vuelta de campana Veinte puntos Veinte puntos Para Dios En atención Le corresponde Nuevamente El amigo Gijito Jiménez Sobre los lomos De llago Sobre Los lomos De llago Del equipo Los toyanos Ahí está Se abrió La puerta Del cozo Rápidamente Para Gijito Jiménez Atención Gijito Jiménez Toro 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 Que se viene Para Gijito Gijito Que le buscó La perdió Nuevamente Lo busca Lo encuentra Viene a la caballadora Lo cruza Se va a pegar Se le va a acabar La pista Y no hay nada El espíritu De Panamá Se abrió La puerta Con su Se vino El toro Rápidamente Ahí está Guillermo Arrocha Arrocha Guillermo A la distancia Lo recoyó Lo acomoda Se prepara Lo enrolla Media silla Le tira Y el toro Le cayó Vuelta de campana Vuelta de campana Señores Los que han vivido El evento Desde que empezamos Lleva el toro Repetido Tres veces Ahí se va ubicando Viene puerta Rápidamente Se viene el toro Toro Para Daniel Dural Ahí está Daniel Se va apartando Una mano Le va tirando Señor West Vuelta de campana Primo José Desde el laboratorio Ahí está Se fue el toro Para Gaby González Fue el toro Señores Gaby González Ahí está Gaby Lo recoyó Lo acomodó Una mano Le va a tirar Y el toro Se queda parado Preparado Chefo Rodríguez Pobre los lomos De Barley En vivo Y a todo color Del partido Cerveza soberana La prueba El sabor gana La fecha amarilla La cero panza Leste el gatillo Toro 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 Que pisa freno Toro Que busca la esquinita La marquita Viene que traer el toro Hombre Hágale correr el toro Corredor Haga correr el toro Ahí viene Te acomoda Deja lo que corra Sácalo de esa esquina Viene el toro Ahí empieza la persecución Rápidamente La marquita Se lo pone a correr Leste el cantillo Le dio la vuelta La muñeca Aprieta la billota El toro No le da cabida Ahora sí Le manda a pasar El caballo Llegando a la meta Vuelta de campana 20 puntos Para Leste el cantillo Está el toro Le fue toro Rápidamente Chefo Rodríguez Sobre los lomos De Barley Pegado a la talanquera Va a tratar De buscar la collada Nuevamente Ahí está Chefo Vuelta de campana Ahí se llores Vuelta de campana Toro que le niega La campanilla Así que Ya lo saben Bueno Ahí está rápidamente Se fuimos el toro Para Cristian Samaniego Sobre los lomos De As de Oro Cristian Samaniego La pescó La enrolló Se apartó Llegando el tapón De la manga Le tiró No hay nada No hay nada Cero puntos En vivo Y a todo color Toro 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 Claro que se vino Para Dios En atención Ahí está el muchacho Rápidamente Cobre los lomos De Prestillo Dios tiene que Le cogió la cola Dios tiene que Se va a apartar Dios tiene que Pegar la talanquera Dios tiene que La llave Que le tira Diez puntos Diez puntos Señoras y señores Corredor Y se abrió La puerta El cozo Rápidamente Para el amigo Yuyito Jiménez El escullero Toro 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 Para el amigo Adilio Jiménez Jiménez Adilio Se va a apartar Media silla Le tiró Los alos Señor El toro Corre Toro 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 Y se vino El toro Para Guillermo Rocha El mismo toro Ahí está Rocha Guillermo Lo recoge Lo acomoda Se aparta Le tira Y vuelta La campana Vuelta de campana Donde tuvimos Una tremenda Corrida y monta De toro Cantadera Con Lili Sameniel Guido González La guitarra De los hermanos Vuelta Ahí está el toro Rápidamente Para Daniel Durán Durán Vete Ya lo trabajó Ya lo lleva Ya lo busca Frena el toro Le frena el toro Para Gabi González Viene todo Todavía Rápidamente Arque el cuerpo Le esculló la cola Gabi González Le dio la vuelta A la muñeca Se va a apartar Y lo dejó parado Lo dejó parado Se acomodó Toro 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 Y se vino El toro Para Lester Castillo Centro de pista Como se entrega El toro Le salió Corredor Lester Castillo Lester Castillo Castillo Lester Lo recoge Lo acomoda Se prepara Le tira Lo dejó parado Señores Vamos a ver Cómo le va Chefo Déjalo que corra Chefo Toro 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 Para Chefo Rodríguez Sobre los homos De Marlin Ahí está Chefo La madrina Hágale correr El toro El hombre Síganle la secuencia Y el toro Busca el tapón De la manga Arranca Corre el toro Para Chefo Ahí cachó La manga Rápidamente Chefo Lo cruza Lo acomoda La madrina Le justifica La cabalga El toro Se va a apartar Le tiró Y pues Vuelta de Topana Vuelta Ligia Samaniego Todo lo que le hace El cruce de la muerte Se fue el toro Para Clint Ligia Samaniego Lo recoge Lo enrolla Lo manda a pasar Le tira 10 puntos 10 puntos 10 puntos Para los collanos Se va acomodando Diosene Se vino el toro Para Diosene Cacho la manga Rápidamente La madrina Le pasa la cola Diosene Lo recoge Diosene Se va a apartar Diosene Lo llamó Y el toro Se cayó Vuelta de Topana Espectacular Vuelta de Topana 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 puntos Para los espantanos Cerrando Diosene Atención Algo muy usual Que no se ha visto En otro evento De guerra Te tocó Cuatro veces El mismo toro Y cuatro veces Escuta la coleada Saliendo por la puerta ancha Las cuatro coleadas 20 puntos cada uno Si hombre Yair Eso yo te voy a decir Los muchachos Allá era por el gusto El mismo toro El mismo toro El mismo toro Para que lo fallaran Pero bueno No lo fallé Bueno Son cosas de la vida Es lo que se vive En el deporte de la guerra Siempre hay un Siempre hay un pequeño Piqui piqui ¿Me entendéis? Para que sepa Pero bueno Gracias a Dios Hemos hecho Un gran evento Que al público Le ha gustado Muchas personas Que se conectaron Disfrutaron de esto Así que Vamos También le agradecemos A Grupo Sigma Del amigo Gaby González Que nos apoyó Por acá Los muchachos Los muchachos disfrutaron Del deporte Que nos gusta Que llevamos a la sangre Así que Venga por acá Los demás Vamos a Está bellido también Sí, sí Venga por acá Venga por acá Venga por acá Los que comenzamos bien Vamos a terminarlo bien Porque tenemos Muchas personas conectadas Viviendo Este gran evento Así que A todos Los amigos Que se van preparando Papol Venga por acá Mi amigo Papol Medina Para que aproveche La oportunidad En compañía De todos sus amigos Y invite Para ese gran duelo Que tiene usted El próximo 16 de junio Con el amigo Ángelo Acevedo Las cámaras son suyas Buenas tardes Gracias Es para invitarlos a todos Que sintonicen el día Marte 16 Un bonito espectáculo Que vamos a dar A mi amigo Ángelo Acevedo Y yo Cuando vamos a colear Tres toros Aquí cada uno A muerte A muerte súbita A partir de las 2 de la tarde 2 de la tarde Así que ya Pueden ir preparando Nuevamente La pecha amarilla En el cooler Con bastante hielo La costillita de puerco Que se la pueden comprar A nuestro amigo Juan Pablo Aguilar De fresco carne Y su botellita de seco Y al señor Bapol Medina Que era el encargado Muchísimas gracias Arte todo el tiempo Pensando que al volver Íbamos a amarnos de nuevo Recuerdo que pasé Muchos veranos Mil inviernos Soñando con tener Noticias tuyas Mi cielo Y el tiempo se cansó Y el corazón Se puso viejo No supe más de ti Quizás ni te enteraste Que al marcharte Te llevaste mi alma Los sentimientos De este hurtado Me teme producciones Lo número uno Lo amor de mi juventud Porque te fuiste Y te llevaste el corazón De este muchacho Tantos años esperé Ilusionado